Me sentía como un pájaro en una jaula, por eso ansío conocer a alguien con dinero, que sea capaz de darme las cosas que siempre he deseado. ¿Y no crees que el amor es importante? Claro que es importante. No entiendes, Peter. No te das cuenta de que si me caso contigo siempre lamentaré que no puedas darme las cosas que tanto deseo. Con el tiempo terminaría por odiarte. ¿Para qué lanzarse deliberadamente hacia una vida deshichada? Contestó Merrickle con voz quejumbrosa. La noche pareció envolverlos y Peter de pronto la abrazó con más fuerza. Ninita tonta, dijo con suavidad, ¿crees que el dinero puede comprarte esto o esto? Le puso la mano bajo la barbilla, la hizo inclinar la cabeza hacia atrás hasta apoyarla contra su hombro, y volvió a besarla, esta vez con brusquedad. Y, sin embargo, Merrickle no pudo menos que conmoverse ante aquel beso. Por un momento se resistió, pero luego empezó a besarlo también. Lo besó hasta que se sintió palpitar bajo los labios de él. Peter la soltó repentinamente. —¡Esa es mi respuesta, Merrickle! —dijo. Sin decir una palabra más, puso en marcha el automóvil y condujo a Merrickle a su casa desplegando una velocidad y una osadía que la habrían asustado en otras circunstancias. El automóvil se detuvo frente a la cabeza del sarraceno. —¡Buenas noches, Merrickle! A ella le pareció que había un tono burlón en la voz de Peter. Maquinalmente tomó su sombrero y su bolsa de mano y lo miró. —¡Buenas noches, Peter! Y en un tono extraño le preguntó. —¿Qué vas a hacer? —¡Casarme contigo! —¡No te lo dije ya! Merrickle bajó a toda prisa del automóvil, como si quisiera escapar del hechizo que él ejercía sobre ella. Cerró con brusquedad la puerta del auto, sacó su llave e introdujo la llave en la cerradura de la puerta. Se volvió de pronto y, sin poder contenerse, lo desafió. —Tendrás que esperar mucho tiempo —exclamó y abrió la puerta. Al cruzar el umbral, oyó la respuesta de Peter. —¡No! —Tú serás la que hará eso, querida mía. Merrickle cerró la puerta tras ella y escuchó cómo se alejaba el automóvil. Sally descubrió que, gradualmente, Elaine iba mostrándose menos reservada con respecto a su madre muerta. Sin duda, el hecho de evitar hablar de su madre había producido en ella un extraño complejo. Sally notó, cuando comenzó a enseñarle, que se negaba a oír hablar de madres o de niños, y ello la había alejado de los pocos amigos de su propia edad con quienes podía jugar. Al principio, a Sally le resultó difícil comprender esta actitud, pero poco a poco se dio cuenta de que Elaine ansiaba ser como los otros niños y tener una madre que la acariciara y la mimara. Con exquisito tacto, Sally se propuso derribar la barrera que impedía a Elaine ser una niña normal. Fue difícil lograrlo, porque había comprendido, al conocer a Robert Dunstan, que él no era, en modo alguno, un padre normal. No había vuelto a hablar con él después de su entrevista inicial. Ya se había marchado cuando ella llegaba al apartamento por la mañana, y cuando ella se retiraba, él no había llegado aún. Pero notó que su nombre aparecía con frecuencia en las columnas financieras de los periódicos, y dedujo que estaba enfrascado en alguna importante operación. Y eso, sin duda, lo mantenía tan ocupado que no tenía siquiera tiempo para dedicarlo a su hija. A menudo se preguntaba si Elaine sentiría cariño por su padre, ya que lo veía tan poco. Y por fin empezó a comprender que Robert Dunstan era lo único estable en su pequeña existencia, y que se aferraba a una imagen idealizada de él, tratando de protegerse a sí misma. Como hija de Robert Dunstan, Elaine tenía una gran inteligencia, y sabía adoptar una actitud de crítica respecto a la gente que la rodeaba. Comprendía que su niñera se había vuelto vieja e incompetente, y que los sirvientes hacían por ella lo menos posible. Pero para su padre solo tenía alabanzas, y sentía por él, al menos en apariencia, un amor muy emocional. Poco a poco, Sara se dio cuenta de que Elaine repetía comentarios que se suponía que había hecho Robert Dunstan, pero que resultaban demasiado exagerados para ser verdaderos. Un hombre vino anoche a ver a mi papá, anunció Elaine cierta mañana, y le preguntó si tenía joyas. Esta es mi joya, contestó papá, señalándome a mí. Esta versión moderna de una vieja anécdota que Elaine había aprendido en sus lecciones unos días antes, confirmó las sospechas de Sally. Estuvo a punto de llorar, al comprender que la niña tenía que inventar esas cosas, para tratar de probarse a sí misma que su padre la quería. Decidió tener una entrevista con Robert Dunstan, pero durante más de una semana él evitó su presencia, hasta que una mañana volvió temprano a casa. Y se encontraron en el vestíbulo cuando él salía del elevador. A Robert Dunstan le costó trabajo reconocerla, y cuando Sally le pidió que hablaran para terminar los asuntos que habían dejado pendientes en la entrevista anterior, él se disculpó aduciendo que tenía demasiado trabajo ese día. Sally se pasó el día tratando de conseguir que las lecciones de Elaine fueran originales e interesantes. Aún quedaba una tarea por realizar, y aunque ya estaba cansada decidió, después de tomar el té, preparar los juguetes que pensaban enviar a un hospital infantil. Como había perdido las esperanzas de poder discutir el asunto con el señor Dunstan, confió en la palabra de Elaine, quien le aseguró que su papá no se opondría a la idea. De modo que hizo arreglos para que esa tarde enviaran una camioneta del hospital a recoger todos los juguetes y los muebles que la niña ya no deseaba. Elaine y ella se dedicaron a preparar las cosas, y cuando la camioneta llegó a las cinco en punto y se llevó todo, Elaine lanzó una exclamación al ver que el salón había quedado casi vacío. —Hasta parece más grande, ¿verdad, señorita Granville? —Nos da más espacio para movernos —contestó Sally. —¿Dijo tu papá que podíamos comprar el escritorio que necesitas? —No se lo he preguntado todavía. Sally miró sorprendida a Elaine. —Pero, ¿le dijiste que ibas a regalar tus juguetes? —¿Le dije algo sobre eso? —contestó Elaine con inquietud, y añadió después con franqueza. —Pero no creo que haya estado escuchando. —¡Oh, Elaine! —exclamó Sally reprochándole. Miró a su alrededor y se preguntó si no habría excedido, si habría excedido en sus deberes, al haber regalado tantas cosas. —No se preocupe, señorita Granville —dijo Elaine. —A papá no le importará esto. —A él no le importa lo que yo haga, mientras no lo moleste. —No debes decir esas cosas —replicó Sally automáticamente. —Pero es la verdad —insistió Elaine. —Y usted me ha dicho que siempre debo decir la verdad. En ese momento se abrió la puerta y entró Robert Dunstan. —Hola, papito —exclamó Elaine. —Qué bueno que has venido a verme. Corrió hacia él y Robert Dunstan la besó con aire distraído. —¿Qué es esto que he oído acerca de que regalaste tus juguetes? Bates me informó que vino una camioneta de un hospital infantil a recogerlos. —Así es —contestó Elaine. —Soy demasiado grande ya para jugar. —Quiero que me regales un escritorio, papito. Esta habitación no se llamará ya más el cuarto de los niños, sino el salón de clases. —Pues vaya, Robert Dunstan parecía más serio que nunca. —¿Y quién ha tomado todas estas importantes decisiones? —Hubo un breve silencio que interrumpió Sally al decir. Pensé que Elaine ya le había pedido autorización para regalar sus juguetes. De cualquier modo, ya es demasiado grande para ellos. —Creo que ha llegado el momento de que usted y yo hablemos, señorita Grimble. —Tiene la bondad de venir a mi estudio. Sin esperar a que Sally contestara, se dirigió al corredor, y Sally se volvió hacia Elaine. —Empieza a hacer ese dibujo que me prometiste —dijo. —No espero tardar demasiado. Elaine dirigió una mirada a Sally, y después a la espalda de su padre cuando se alejaba. —No se deje asustar por él —dijo en un leve murmullo. —No lo haré —prometió Sally. Con la cabeza muy en alto, siguió al señor Dunstan al estudio. Él, sentado ya en su escritorio, le indicó una silla a Sally. —Siéntese, señorita Grimble. Sally hizo lo que le ordenaba. —Creo que lleva usted ya tres semanas como la institutriz de Elaine —dijo el señor Dunstan. Lamento mucho que las presiones de los negocios me hayan impedido discutir varios aspectos de la educación de mi hija. Pero esta ha sido una época muy activa para mí. Solo ahora puedo prestar atención a algo que considero de extrema importancia y que se refiere al plan general para educar a la niña. Robert Dunstan tomó un lápiz y anotó algo en una libreta. Cuando contraté a la señorita Harris, le expliqué con claridad cómo quería que educara a mi hija. Supongo que ella no le transmitió a usted esa información. —Le estoy muy agradecido, señorita Grimble, por haberse hecho cargo de Elaine de una manera tan repentina y sin ninguna orientación de mi parte. Sin embargo, tengo ideas muy bien definidas acerca de cómo debe ser educada. Por eso no apruebo algunas de las cosas que usted ha hecho. Ante todo, Elaine es todavía una niña. No se le debe alentar a que se crea mayor o a que crezca demasiado rápido. —No creo que Elaine se porte como una niña mayor —protestó Sally. —En realidad, pienso que es demasiado aniñada para su edad. Tanto mejor. Y no veo razón para cambiar eso. —Vamos, señor Dunstan. Elaine es demasiado grande para jugar con muñecas. Ya sé que usted le trajo una muñeca muy linda de París. —Pero, ¿cree acaso que jugará con ella? Elaine tiene casi once años. Quiere cosas más importantes que muñecas para ocupar su mente. El señor Dunstan dejó el lápiz y golpeó el escritorio con la mano. —No estoy de acuerdo con usted, señorita Grimble. Elaine es una niña y se le debe permitir disfrutar como tal. Y se sentirá muy feliz, como lo ha sido siempre, entre todos los juguetes que le gustan a todos los niños, incluyendo las niñitas. —Las niñitas de tres o cuatro años, sí —observó Sally. —Pero no las niñas de la edad de Elaine. Además, ella es muy inteligente y he podido darme cuenta de que nunca han permitido que su cerebro se desarrolle. En lo que a lecciones ordinarias se refiere, sabe mucho menos que los chicos promedio de su edad. Al mismo tiempo, aprende todo con rapidez. Creo que se le debe dar la oportunidad de desarrollar su inteligencia como es debido. Robert Dunstan hizo un gesto impaciente. —No estoy de acuerdo en modo alguno con usted, señorita Grimble. Y como Elaine es mi hija, debo insistir en que mis ideas predominen sobre las suyas. —Señor Dunstan, no lo entiendo. ¿Está sugiriendo que debo retrasar deliberadamente el desarrollo de Elaine? Robert Dunstan tamborileó los dedos en el escritorio. —No exactamente, señorita Grimble. Me temo que no quiere ver mi punto de vista. Quiero que Elaine sea educada como cualquier otra niña, interesada en las cosas propias de su edad. Quiero que sea una niña normal. —¿Está eso claro? —Esa es la única cosa que nunca ha tenido oportunidad de ser, replicó Sally con decisión. —¿Tiene idea de cómo es la vida de Elaine? ¿Sabe cómo se le trata cuando no está usted aquí? —Creo que Elaine es la niña más solitaria, el caso más patético de una criatura descuidada que he encontrado en mi vida. —¿Descuidada? preguntó Robert Dunstan con voz aguda. —Sí, descuidada. Su niñera quiere mucho a Elaine, pero es demasiado vieja. Los sirvientes son perezosos y no son supervisados por nadie. Además, ¿considera la compañía de los sirvientes como lo único deseable para una criatura de diez años? Elaine no tiene amigos ni intereses. Nada para ocupar su mente o hacerla feliz. Lo quiere mucho a usted, pero ¿con qué frecuencia lo ve? Se detuvo un momento antes de añadir. Echa mucho de menos a su madre. Robert Dunstan se puso de pie con brusquedad y caminó hacia la ventana. Sally se quedó callada por un momento y luego, como él no contestó, continuó diciendo. —Quería usted hablar, señor Dunstan, porque creo que la única cosa realmente buena para Elaine sería mandarla a la escuela. Debe tener la compañía de niñas de su propia edad. Cuando hablé con usted por primera vez, le dije que era una niña echada a perder. Eso no era verdad. Ha estado tan descuidada que, para poder lograr un poco de seguridad y confianza, da salida a todas sus emociones. Siento una enorme compasión por Elaine, señor Dunstan. Me da más pena ella que muchos de los chiquillos desatrapados que veo jugando por las calles. Después de un momento, Robert Dunstan se apartó de la ventana. —Señorita Greenville, ha sido usted muy franca —dijo con sequedad, volviendo hacia su escritorio. Ha expuesto muy bien su punto de vista, pero no me ha convencido. —Creo que usted se convencería a sí mismo si tuviera tiempo para estar con Elaine unos días y se diera cuenta de lo solitaria que vive. Robert Dunstan volvió a levantar el lápiz y le dio vueltas con lentitud en la mano. Sally, que lo observaba, pensó que sería un hombre atractivo si su rostro no tuviera aquella expresión tan dura. De pronto, lo escuchó preguntarle. —¿Qué quiso decir con eso de que Elaine echaba de menos a su madre? —Se niega a visitar a otros niños, o a que ellos vengan aquí, porque los demás tienen una madre y ella no. Hubo un prolongado silencio antes que Robert Dunstan dijera. No tenía idea de que Elaine recordara a su madre. —Claro que la recuerda. La madre tiene una enorme importancia en la vida de una criatura. —Algunas madres, tal vez —contestó Robert Dunstan. Y mirando a Sally, añadió. —He tomado una decisión, señorita Granville, que tal vez le parezca muy drástica, pero estoy convencido de que es la correcta. Me temo que es usted demasiado joven, demasiado impresionable para enseñar a Elaine. Antes que usted llegara, ella parecía una niñita muy satisfecha. Ahora usted ha realizado cambios tan drásticos en ella, que no ha vuelto a ser la misma. Sin embargo, tal vez el daño no sea irreparable. Por lo tanto, le agradeceré que dé por terminado hoy su trabajo aquí. Le pagaré, desde luego, un mes de sueldo como compensación. Sally lo miró con fijeza, demasiado sorprendida por el momento para decir nada. Haciendo un esfuerzo, se puso de pie. —Entiendo muy bien, señor Dunstan, repuso con voz tranquila. —Lo siento por Elaine. Quiero mucho a la niña y creo que ella a mí. —Le aseguro que no necesita preocuparse por Elaine, observó Robert Dunstan, con dignidad. —Adiós, señorita Granville. Extendió la mano, pero Sally no la tomó. Se sentía tan furiosa que, cuando se disponía a retirarse, se dio cuenta de que estaba temblando. Al llegar a la puerta, la voz de Robert Dunstan la detuvo. —Confío en su buen juicio, señorita Granville, para no alterar a Elaine con esto. —Dejaré en manos de usted la tarea de darle la noticia. —A su modo, contestó Sally. —Cuándo me vaya, dentro de media hora. —Le ocultaré que no voy a volver mañana. —Gracias, señorita Granville. Sally abrió la puerta. Caminó por el pasillo y trató de controlarse antes de reunirse con Elaine, quien se puso de pie de un salto al verla entrar. —Ah, por fin ha vuelto. —¿Cuánto se tardó? Me sentí preocupada, porque pensé que papá estaba enfadado con usted. Sally le rodeó los hombros con los brazos. —Déjame ver el dibujo que hiciste, dijo, tratando de hablar con naturalidad. —Aquí está, exclamó Elaine con orgullo. Sally nunca había pensado que una media hora pudiera durar tanto. Cuando por fin llegó la hora de irse, abrazó a Elaine y la estrechó con fuerza contra su pecho. —Ha sido una niña muy buena hoy, dijo. —Trata de recordar todas las cosas que te he dicho. Sé bondadosa con la gente. Nunca seas grosera. Elaine asintió con la cabeza. —Claro que lo seré. Pero no se olvide que me prometió llevarme a la Torre de Londres. —Sí, lo prometí, repitió Sally con voz ronca. Al levantarse de su silla, se puso el sombrero y los guantes. —Sé una niña buena. —Soy tan buena que merezco un premio, repuso Elaine riendo. Él asombró a su al de Sally y la acompañó hasta el elevador. —Como papá llegó temprano. Tal vez tenga tiempo de hablar conmigo esta noche. —Sí. —Ve a conversar con él, sugirió Sally. —Hasta mañana, señorita Grenvir, dijo Elaine, antes que el portero cerrara la puerta del elevador. Sally salió corriendo del lujoso edificio donde había encontrado y perdido su primer empleo, y volvió a casa llena de desventura. La señora Cherviz la detuvo cuando abrió la puerta del frente. —Hay un caballero esperándola, querida. Es su amigo, el doctor. —¡Oh, es David! exclamó Sally. —Gracias, señora Cherviz. Subió corriendo por la escalera y encontró a David sentado en el sillón, con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados. Despertó con un estremecimiento cuando ella abría y cerraba la puerta al entrar. —Hola, Sally. Siento mucho haberte despertado. Cerré los ojos por un momento. Estuve de guardia anoche. —Me da mucho gusto verte, dijo Sally. Avanzó más allá de las cortinas para arreglarse un poco antes de volver a la salita. —¿No ha llegado, Mary Gould? preguntó. —No, contestó David, moviendo la cabeza. Le hablé por teléfono a la hora del almuerzo, y dijo que llegaría tarde. Parecía enfadada o alterada, así que vine a ver si quería salir a cenar conmigo. —Oh, cielos, espero que no haya sucedido nada, exclamó Sally. —Toma sobre tus hombros los problemas de toda la familia, ¿verdad, Sally? Observó David sonriendo. —Tengo demasiados problemas propios por el momento, David. —¿Me despidieron? Sally le contó lo que había sucedido. —A ese hombre debían meterlo en un manicomio, exclamó David. —No tiene derecho a portarse de ese modo. —Supongo que puede hacer lo que quiera con su propia hija. —Pero yo había logrado mejorarla tanto, me lo imagino. David extendió la mano y dio palmaditas consoladoras en la de Sally. —No me gusta verte preocupada, Sally. Siempre pienso en... —Tí como en la niñita de los grandes ojos, a quien Annie y Mary Gould reñían porque no podía hacer todavía lo que hacían ellas. —Pero he crecido, David —dijo Sally con tristeza. —Es una pena que así haya sido. —Éramos más felices de niños. —Mucho más felices. —En aquel entonces no te preocupabas por el futuro. —No. —Porque estaba allí, papá, para cuidar de nosotras. —Y ahora tienen que defenderse solas. —Y tú eres la que te preocupas por todos. —Como quisiera poder ayudar en algo. —Claro que ayudas, David. —Es maravilloso tenerte aquí. —No había la menor duda de la sinceridad en su voz. —Y David sonrió. —La puerta se abrió y entró Mary Gould. —Cielos, qué cansada estoy —exclamó. —¿Cómo me gustaría que tuviéramos el elevador aquí? —Hola, David. —¿Qué quieres? —El tono de su voz era tan poco agradable que Sally se alejó de la ventana y la miró sorprendida. —¿Estás todavía enfadada? —preguntó David con paciencia. —Sí, mucho —contestó Mary Gould con brusquedad. —Y me enfadaré todavía más si empiezas a hacer preguntas tontas. Se deslizó entre las cortinas para dirigirse a su dormitorio. —Y en ese momento volvió a abrirse la puerta y entró Annie con lentitud. —Hola, querida —dijo dirigiéndose a Sally y, volviéndose a David, añadió. —Hola. ¿Cómo está el hospital? —Lleno a reventar —contestó David. —Hay demasiada gente enferma en el mundo —comentó Annie, dejándose caer en el sillón vacío. —Los autobuses venían a reventar y tuve un día muy pesado. La duquesa estaba de mal humor. —Pobre Annie —exclamó Sally con simpatía. —Parece que fue un día malo para todos. —Sally perdió su empleo —explicó David. —Oh, Sally, ¿qué sucedió? —preguntó Annie. —Te lo contaré más tarde. Mary Gould asomó de pronto su cabeza entre las cortinas. —¿Oí bien? —preguntó. —¿Qué Sally perdió su empleo? —¡Qué fastidio! Iba a preguntarle si podía dejar de pagar mi parte de la renta en las próximas tres semanas. Necesito comprarme un vestido de noche. —No hay problema, querida. Puedes hacerlo —contestó Sally. —El señor Dunstan me ofreció un mes de sueldo, y voy a aceptarlo. Si yo tuviera dignidad, no aceptaría su dinero. Pero tu vestido de noche es más importante. —Me invitaron a una fiesta el próximo viernes. —La ofrece Ben Barlow. —¿El corredor de automóviles? —preguntó David después de un momento. —Sí —asintió Mary Gould con cierto aire de desafío. —Los periódicos hablan mucho de él —comentó Annie. —¿No regaló un collar de perlas o algo así a una corista y después le pidió que lo devolviera? —Sí, es él —repuso Mary Gould con dulzura. —Es un hombre muy rico y voy a ir a su fiesta. Sally no dijo nada. Comprendió que algo andaba mal. Esa mañana había visto a Mary Gould marumorada, pero ahora se daba cuenta de que sufría de algo más que un exceso de irritabilidad. La observó cuando hablaba con los otros y notó que sus movimientos eran inquietos y nerviosos. Sally no tomó parte en la conversación. Además de la inquietud que le causaba el estado de ánimo de Mary Gould, estaba preocupada por Elaine, preguntándose cómo reaccionaría cuando supiera la noticia de su despido. El reloj sobre la chimenea señalaba las siete y media, y Mary Gould aceptó salir a cenar con David. No parecía muy entusiasmada con la idea, pero David, en cambio, estaba muy contento. —Gané una apuesta —dijo. —No fue una fortuna, pero me permite invitarte a un lugar elegante. —¿Qué te parece el Berkeley Hill Grill? —Llévame a cualquier lugar menos allí —replicó Mary Gould con voz aguda. Sally la miró desconcertada, pero Mary Gould volvió la vista hacia otro lado. Una vez que su hermana y David se marcharon, Sally se sentó en el sillón y miró a Annie, sentada frente a ella. —Creo que será mejor que salgamos a comer algo. —He estado pensando —dijo Annie— que los Jerbys podrían dejarnos instalar una estufa eléctrica en ese pequeño cuartito que hay en lo alto de la escalera. Tiene ventana. Si pudiéramos cocinar allí, nos ahorraríamos el trabajo de salir todas las noches. Sally lanzó una exclamación. —Annie, qué magnífica idea. Cómo no se me había ocurrido a mí. Tú siempre estás pensando en todo —comentó Annie sonriendo. —Creo que ya es tiempo de que te ayudemos un poco, Sally. —Es una espléndida idea —repitió Sally con entusiasmo. —Hablaré con la señora Jerbys en la mañana. Debe estar ahora muy ocupada en el bar. —Ahora vamos a cenar. Salieron a la calle. Era una noche cálida, sin la menor ráfaga de viento. —¿Puedes imaginarte cómo será esta noche en Sechitas? —preguntó Sally. —No lo echas de menos, Annie. —Algunas veces, aunque me gusta mucho Londres. —¿A ti no? —No —contestó Sally. —Londres no me gusta y yo no le gusto a él. —No te preocupes por lo de tu trabajo. Le pediría a la duquesa que nos ayude a buscarte un puesto adecuado. Ella conoce a mucha gente. —Estoy segura de que no pasará mucho tiempo sin que encuentre algo —asintió Sally, con más confianza de la que en realidad sentía. Empezaba ya a oscurecer y estaba soplando un poco de viento procedente del río cuando volvieron a la casa. Las calles se encontraban casi vacías, pero las ventanas de la cabeza del zarraceno estaban muy iluminadas. —Escucharon voces y risas al pasar frente a ellas. —Los Jarvis están haciendo buen negocio —comentó Annie con una sonrisa. Dieron vuelta a la esquina, en dirección a su propia puerta. Y fue entonces cuando Sally vio una pequeña figura que esperaba afuera. La miró con fijeza y lanzó una exclamación. —Elaine, ¿qué haces aquí? La niña se volvió hacia ella y lanzó un grito de alegría. —Oh, señorita Granville, llamé a la puerta muchas veces y nadie contestó. Comprendí que había usted salido. Sally vio que tenía los ojos hinchados y enrojecidos. Había todavía huellas de lágrimas recientes en sus mejillas húmedas. Sally llevó a Elaine arriba, y cuando llegaron a la intimidad de la salita del desván, la abrazó y le dijo. —Ahora, queridita, cuéntame todo lo que pasó. Elaine empezó a llorar convulsivamente. Echó los brazos al cuello de Sally y la abrazó con la apasionada fuerza de un niño desesperado. —Tranquilízate, queridita. No llores. Todo se va a arreglar. No llores más. Por fin Elaine se tranquilizó un poco. Sally se sentó en un sillón, con Elaine en su regazo, mientras Annie le preparaba una anaranjada. —Bebe esto, queridita, le dijo Sally. —A Elaine. —Tratando de ponerla más cómoda, le desabotonó el abrigo y entonces lanzó una exclamación de sorpresa. ¿Por qué Elaine solo llevaba puesto su camisón de dormir? —Papá me mandó a la cama, explicó Elaine, y empezó a llorar de nuevo. —¡Gracias! —Gracias!